Trigon, uno de los clásicos de la animación japonesa, ha regresado en una versión actualizada que promete reunir a antiguos fans y también crear a nuevos con esta nueva serie que se estrenará a través de Crunchyroll. Durante un panel en la Anime Expo 2022, se ha develado un promocional de la nueva serie de Trigon, el cual tendrá una animación realizada por Studio Orange, que en el pasado ha trabajado en series como Beastarts y Land of the Lustrous. Se puede apreciar una animación actualizada que permitirá que esta serie querida por muchos tenga un aire fresco sin alterar la esencia por la cual Trigon se ha destacado. Esta nueva serie será parte del catálogo de Crunchyroll en 2023 y cuenta con el respaldo de una de las productoras más importantes de Japón como lo es Toho para que esta serie tenga aún más calidad. Si quieres saber las novedades del panel de industria de Hi-Dive, puedes darle clic al video en pantalla. Nos reencontraremos cuando surjan noticias que afecten a la industria del anime.